Bien, escuchamos al presidente del Partido Comunista a esta hora. Donde, bueno, sobre todo militantes comunistas, pero mucha gente de izquierda de otros partidos que estaban en la embajada prestando su solidaridad fueron, yo diría, ofendidos de manera bastante procás por algunos manifestantes o contra manifestantes que fueron, no sé con qué intenciones, a la embajada de Venezuela. Ahora nosotros no vamos a aceptar esto. Yo quiero decir que el Partido Comunista ha sido muy cuidadoso en el trato con los migrantes, cualquiera sea su origen, cualquiera. No hemos puesto nunca una cortapisa política para establecer migrantes de tal o cual característica. Nosotros entendemos que las migraciones se producen fundamentalmente por problemas económicos, no por problemas políticos. Y creemos que lo que hay que hacer es proteger a los migrantes. Pero en este caso nosotros no vamos a aceptar que un grupo muy reducido de personas, de pensamiento muy extremista, nos venga a tratar de esa manera y a mancillar la memoria de las víctimas de la dictadura, de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados. No nos parece que es la forma de tratarnos entre nosotros, entre seres humanos. Estamos viendo desde luego si es que hay alguna medida judicial para poder actuar al respecto. Esperamos que no se vuelva a repetir, pero parece que por la agresividad demostrada esto se podría repetir. Y lo que quiero dejar establecido es que vamos a investigar si, por lo menos ya en las redes sociales a lo mejor ustedes lo han visto, han aparecido fotos de algunos de los que estaban allí y uno por lo menos ha sido identificado, no sabemos si es militante o simpatizante de la UDI, que era uno de los que estaba profiriendo todos estos insultos. Ahora, ¿por qué nos persiguen? ¿O por qué esta hazaña contra el Partido Comunista? Yo creo que se debe a que nosotros hemos mantenido una posición inalterable respecto a la situación de Venezuela. Nosotros hemos dicho que nosotros estamos por una salida dialogante, dialogada, una salida de paz, no de confrontación. Nos hemos opuesto a la confrontación desde un comienzo. Y desde luego que teníamos que oponernos y nos seguiremos oponiendo rotundamente a las propuestas que ha hecho el autonominado presidente, no sé cuánto, de Venezuela, encargado, presidente encargado de Venezuela, que está constantemente llamando a la intervención extranjera o al quiebre de las fuerzas armadas y al golpe de Estado o a la guerra civil porque ganó otra cosa, pueden llevar las formas provocativas como se han realizado algunas acciones este último tiempo, sobre todo en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde se ha pretendido introducir por la fuerza una presunta ayuda humanitaria. Pero que tenía, todos sabemos, la finalidad, porque el día 23 estuvo marcado como el día D en que se podía producir en Venezuela una subversión del orden, un levantamiento popular o no sé qué otras cosas esperaban. Yo creo que se equivocaron rotundamente. Se equivocaron rotundamente, no midieron, porque además han tratado de ocultar lo que ocurre dentro de Venezuela en defensa de la soberanía de Venezuela y de la integridad de ese país. Se nos ha dicho, o ha dicho el canciller chileno, el señor Ampuero, hoy día, lo dijo ayer a última hora, que la posición de Chile de ninguna manera aceptará una salida violenta. Y que va a hacer todo lo posible, o está haciendo todo lo posible por las vías diplomáticas, de manera reservada. Ahora, yo no sé qué vía diplomática es la que ha empleado el presidente Piñera, que ha ido precisamente a la frontera de Colombia con Venezuela, a ayudar a introducir a esta ayuda, pero que es introducir el caos dentro de Venezuela. Ese era el propósito. Entonces, y Guaidó, este señor Guaidó, sigue planteando que la salida es la intervención armada. No sé qué es lo que va a hacer hoy día, que se lo une el Grupo de Lima, que la va a presidir él, precisamente, y donde él insiste en que hay que dejar todas las cartas sobre la mesa, es decir, también la intervención armada extranjera, o el golpe de Estado. Bueno, yo creo que el golpe de Estado, el que se pretendió dar en estos días, que duró como 30 días, desde que se autoproclamó Guaidó hasta el día de ayer, o hasta ayer, ese golpe de Estado fracasó, evidentemente. ¿Y por qué fracasó? Según algunos dicen, ¿por qué el gobierno de Venezuela tiene el apoyo de sus fuerzas armadas? Bueno, qué bien que tenga el apoyo de las fuerzas armadas. Bien, escuchamos al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien se refiere a lo que ha ocurrido este fin de semana en torno a Venezuela, por una parte, criticando el viaje del presidente Sebastián Piñera a Cúcuta, pero también criticando, además, lo que ocurrió en la Embajada de Venezuela, cuando, el sábado, cuando un grupo de manifestantes fueron a respaldar a Nicolás Maduro, militantes del Partido Comunista, a defender al régimen, y hubo un enfrentamiento también con un grupo pequeño de venezolanos, residentes de acá en Chile, que terminó, además, con algunas frases muy desafortunadas que han generado críticas transversales, pero parte de lo que analiza a esta hora Guillermo Tellier, él asegura que todo eso se debió a la posición irrestricta que ha tenido el Partido Comunista de apoyo a Nicolás Maduro y al apoyo a una vía pacífica en la solución de esas cosas. Yo quiero decir que... Gracias.